Gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetar Azul Porque juntos cosechamos con trabajo y hermandad Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial de Copetar Azul Hoy, celebrando el 61 aniversario de esta gran cooperativa En esta noche vamos a tener entrevistados muy interesantes, por supuesto para conocer parte de la historia de Copetar Azul Durante esta noche me va a acompañar don Gustavo Elizondo, gerente de relaciones corporativas a quien le damos la bienvenida Muy buenas noches don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches Beatriz y a toda la comunidad de Los Santos y otros lugares que se conectan a este programa Efectivamente hoy tenemos nuestro aniversario 60 más 1, el 13 de octubre, hace exactamente 61 años se fundó Copetar Azul ¿Y cómo vamos a dejar pasar este momento? Jamás tenemos que celebrarlo Así que este aniversario 60 más 1 de Copetar Azul va a ser el protagonista de esta noche Así es, don Gustavo y iniciemos por ahí, ¿por qué 60 más 1? Bueno, 60 más 1 es un concepto que desarrollamos porque al final de cuentas van a decir, bueno son 61 años Pero hay dos aspectos a considerar, número uno, hemos llegado a la visión de que es muy importante los 60 años que cumplimos el año pasado Los 61 que cumplimos ahora, pero también tenemos que ver esa prospección a futuro Tenemos que ver cómo garantizamos que haya Copetar Azul por años ¿Por qué? Porque tal como lo vamos a ver en las participaciones de esta noche Copetar Azul ha sido muy importante para la zona y queremos que siga siendo así El signo más es que todo lo que se agregue va a ser positivo Tenemos que unirnos, unirnos a las organizaciones, unirnos a los habitantes, todo para salir adelante Y también ese más 1 significa de un frenazo que tuvimos, que hemos tenido en estos dos años con la pandemia Que hizo que el mundo pusiera freno y se volviera a arrancar Estamos en el proceso de arranque y por eso es importante tener esa visión de ir agregando nuevas cosas Entonces, el considerar la historia correcto, pero sí con mucho enfoque hacia el futuro Perfecto, bueno, realmente un concepto interesantísimo También, aparte de las entrevistas que vamos a tener más adelante en esta edición especial de Copetar Azul Hoy también tenemos saludos de diferentes personas de nuestra región Vamos a iniciar escuchando el saludo de Doña Ana Lorena Ruir, alcaldesa del Cantón de Tarrasú 60 más 1, son los años que esta gran cooperativa cumple desde su fundación Y que hoy celebramos con alegría, con las memorias y los grandes éxitos del ayer Y la esperanza siempre de un mejor mañana Desde el gobierno local de Tarrasú, nos llena de beneplácito y orgullo Celebrar un año más de una cooperativa que desde sus inicios y sus honorables fundadores Tuvieron la visión y la misión de hacer de Copetar Azul una cooperativa Que se manejara y se proyectara con liderazgo visionario y humano, transparente y equitativo Esto significa que sus asociados y colaboradores, así como todos nosotros Hemos estado más que satisfechos con su gran y oportuno servicio Por la buena trayectoria en cuanto a la gestión operativa, principios y valores Y un buen gobierno cooperativo Tarrasú se regocija y saluda a Copetar Azul y al cooperativismo en general La cual es un ejemplo para seguir de desarrollo y bienestar 60 más 1 Uno a uno fue pasando los años Un día a la vez Un asociado a la vez Un año a la vez Un aniversario a la vez Como el que hoy nos convoca Esto es el poder de uno Así como un grano de café a la vez Llena el canasto Así un año a la vez Hoy llenamos de satisfacción y regocijo por este aniversario La zona de Los Santos se debe sentir orgullosa y agradecida de tener una cooperativa Que ayudara a las personas a generar ingresos, a tener mejor calidad de vida A desarrollarse y a crecer social, económica y profesionalmente De seguro que no ha sido fácil mantenerse competitiva durante tantos años Pero sin duda lo han logrado porque más que una cooperativa Copetar Azul ha sido un eslabón que ha unido por décadas a familias Generación tras generación y por eso está en el ADN de todos los santeños Copetar Azul ha sido fundamental y vital en el desarrollo de nuestros pueblos Ha sido ese hombro amigo con que se puede contar y confiar en todo momento Solidaria y sostenible, como bien lo dice su lema Ha sido esta luz en cada amanecer y esta guía Que se ha proyectado y nos ha proyectado y encaminado a ser conocidos y reconocidos Tanto dentro como fuera de nuestro país La Municipalidad de Tarrasú hoy saluda y felicita a su gerente Sus directivos, funcionarios y a todos los socios en su 61 aniversario Y les augura todos los éxitos para que sigan sirviendo a todas las comunidades de nuestro cantón y más allá Agradecemos por este importante mensaje de doña Ana Lorena Ruira Gutiérrez Ahora vamos a escuchar a don Alonso Chacón, presidente del Consejo de Administración de Copetar Azul Muy buenas noches para todos, un saludo cordial y especial para los asociados de Copetar Azul Para los trabajadores de Copetar Azul y para el público en general Hoy 13 de octubre celebramos 61 años de creación de esta gran empresa Empresa que 250 productores hace 61 años reunidos Acordaron dar inicio de todo un proceso de construcción de esta gran empresa Señores valientes, con escasos recursos, con muchas necesidades Con gran ilusión emprendieron esta gran idea de formar la cooperativa Y pues hoy nosotros disfrutamos de lo que ellos hace 61 años iniciaron Y no solo ellos, sino todos los que han pasado por la cooperativa No solo como directores, como gerentes, sino como asociados Que de una u otra forma han puesto su granito de arena para que Copetar Azul hoy sea lo que es Y me refiero también a trabajadores de toda la historia de Copetar Azul Que han sido bastantes y que han aportado muchísimo para que hoy Copetar Azul sea la gran empresa que es Y que genera tantos trabajos y tantos empleos a la gente de la zona de Los Santos Hoy damos gracias a Dios por 61 años Y asumimos el compromiso de seguir creciendo y de seguir haciendo las cosas de la mejor forma Hay un grupo de trabajadores muy identificado Muy decidido a hacer que la cooperativa crezca A hacer que la cooperativa funcione bien al servicio del pueblo y no solo de los asociados Y hoy estamos dispuestos a que Copetar Azul siga avanzando No solo nacional, sino internacionalmente Tenemos un gran nombre, un gran reconocimiento Y un gran compromiso de seguir haciendo las cosas bien Y también por el bienestar de los productores de café de esta zona Y en especial por los asociados que hoy la conforman Que son casi 5 mil asociados en toda la zona de Los Santos Y que estamos en una etapa De que aún con la pandemia no hemos dejado de hacer las cosas que se deben hacer Y creemos que la pandemia ya está pasando Ya estamos aprendiendo a convivir con ella Y pues ahora vamos a tener la oportunidad de desarrollar más y mejores cosas para nuestros asociados Una felicitación para todos Porque todos, asociados, trabajadores y habitantes de la zona Han colaborado para que Copetar Azul hoy sea la gran empresa que es Muchísimas gracias Agradecemos a don Alonso por esta importante intervención Ahora bien, vamos a escuchar las palabras de don Carlos Vargas Leitón Gerente General de Copetar Azul Muy buenas tardes, demás asociados y asociadas de Copetar Azul Igualmente a todos nuestros colaboradores y colaboradoras de la empresa Quisiéramos hoy nuevamente reunirnos y hacerles llegar un mensaje De felicitación porque estamos en nuestro 61 aniversario Nuevamente la empresa cumple años Y es algo que siempre debemos de celebrar y de considerar Porque fue una época importante para la empresa, para la zona cuando se fundó Copetar Azul Y debemos de honrar a los fundadores de esta empresa Asociados y asociadas, hombres y mujeres que en aquel tiempo se reunieron para formar a Copetar Azul Ellos merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración Porque son los pioneros que formaron a esta empresa Y hacen que hoy exista Copetar Azul y sea lo que somos Esperamos que con nuestra gestión a través de la empresa A nivel de cuerpos directores, a nivel de gerencia, a nivel de todo el personal Honrar la memoria de ellos con una buena gestión Asegurando que estamos cumpliendo con sus expectativas Y hacer posible inclusive superando sus expectativas que ellos tenían al formar esta empresa Es importante recalcar que cerramos en este momento un periodo fiscal El periodo 2021 acaba de cerrar y estamos satisfechos con los resultados logrados Y actualmente entramos a un proceso de rendición oportuna de cuentas De lo que se ha hecho en Copetar Azul Por cuestiones de la pandemia lo hacemos con un formato un poco diferente Este año nos reuniremos con los delegados en sus comunidades Con el fin de poderlos escuchar Y que ellos nos escuchen sobre el quehacer de la empresa En los últimos dos años que realmente ha sido el periodo que está pendiente Igualmente, el día de ayer martes iniciamos un proceso de rendición de cuentas Con los colaboradores y colaboradoras Que son los que hacen que la empresa funcione día a día Y los que a través de ellos, a través de esos esfuerzos Logramos los resultados que la empresa tiene Rendir cuentas es parte de nuestra responsabilidad Y lo hacemos de la manera más oportuna Y de manera que podamos decirle a nuestros asociados Cómo anda la empresa Y poder garantizar que hacemos la mejor gestión posible También es importante recordar que estamos en el mes de octubre Estamos iniciando una nueva cosecha La cosecha 21-22 Y gracias a Dios y para la alegría de todos Con unas excelentes expectativas de precio Que nos alegran especialmente por los productores de café de la zona en general Porque es muy merecido que puedan recibir un precio Un excelente precio por su café Y en eso Copetarazú quiere manifestar y dejar claro Que haremos nuestro mejor esfuerzo para ser competitivos en esta cosecha Competitivos en el servicio Competitivos en la mancha Y competitivos en un precio final Ese es nuestro compromiso y para eso estamos trabajando Desde hace meses nos hemos venido preparando De manera que poder atender la cosecha de la manera más responsable posible Tenemos excelentes aliados bancarios Que nos estarán financiando la cosecha Y estamos seguros que vamos a poder dar un excelente servicio Realmente esperamos que en esta cosecha Poder desde un inicio Hacer la diferencia Hacer el mayor beneficio posible para los asociados productores de café Invitamos a todos nuestros asociados y asociadas productores de café Si tienen alguna inquietud, alguna duda En estas épocas de un precio De un muy buen precio Y que hay pues muy diferentes expectativas Nosotros con mucho gusto en Copetarazú Aquí en nuestras oficinas les podemos atender Y si es necesario los iremos a visitar Para hablarles un poco cuáles son las posibilidades que hay en este momento Copetarazú abre opciones para que los asociados puedan Fijar un precio por su café, para una parte de su café De manera que también puedan aprovechar algunas oportunidades específicas Nuevamente queremos agradecerle a todos Realmente esta empresa tiene 61 años de existencia Posiblemente tiene 64, 65 años de estar siendo imaginada Digámosle por los pioneros en aquel tiempo Y hoy realmente queremos decirles que hemos estado a la par de los productores De los asociados y asociadas durante más de 60 años Ese ha sido nuestro compromiso, nuestro reto como empresa cooperativa Como empresa de la zona Y nuevamente reiteramos que vamos a estar al lado de los productores En esta cosecha y en las cosechas que vienen Agradecemos todo el apoyo que nos puedan brindar en la cosecha Y estoy seguro que juntos podemos obtener el mejor beneficio posible Para toda la región, para la empresa y para la comunidad en general Felicidades a todos en este 61 aniversario de la empresa Un abrazo y muchísimas gracias Agradecemos a don Carlos por este importante mensaje Ahora bien vamos a escuchar el mensaje de don Ronald Navarro Él es presidente de la Asociación de Empleados de Copetarazú Mi nombre es Ronald Navarro Granados Presidente de la Asociación Solidarista de Empleados de Copetarazú En nombre de nuestra Junta Directiva, Administración Y como colaborador de la cooperativa Quiero felicitar y agradecer a Copetarazú Por estos 61 años de aporte al bienestar Al desarrollo de nuestra región Creo que es un buen momento para agradecerle a todas las personas Que han formado parte de esta historia Desde sus diferentes roles como asociados, directivos, colaboradores Proveedores y clientes Pido a Dios mucha sabiduría para todos nuestros líderes Y para todos nosotros como colaboradores en nuestras diferentes funciones Para que sepamos llevar a esta cooperativa por el buen camino Y podamos seguir cosechando muchos éxitos por muchos años más Después de escuchar las palabras de don Ronald Navarro Vamos a ver un video muy especial, conmemorativo Precisamente a este aniversario, 61 aniversario de Copetarazú El 13 de octubre de 1960, hace ya 61 años Algo cambió en la zona de Los Santos En medio de condiciones injustas de mercado Con muy baja productividad en cafetales Y con varias necesidades que resolver Aparte del beneficiado, como crédito Asistencia técnica Acceso a agroquímicos y fertilizantes 228 pequeños productores Decidieron formar Copetarazú Luego de realizar una visita a Copetarazú En 1958, donde los productores vinieron muy motivados Con el apoyo del Banco Nacional Se logró el traspaso del vetusto beneficio Que tenía el banco en el Bajo San Juan Y con un aporte inicial de 5.800 dólares Se atrevieron a llevar adelante tan duro reto Bajo el liderazgo de don José Zubiga Quien había sustituido a don Eladio Barrantes Como gerente Tuvieron que enfrentar en primer lugar El escepticismo de los vecinos Y luego, el mal estado de la maquinaria Y la falta de experiencia El primer recibo fue de 4.000 fanegas Pero al final, por problemas de calidad Los tuvieron que colocar a un precio muy bajo Conforme pasaban los años La cooperativa se consolidó Y aunque hubo algunos años difíciles La empresa fue creciendo Y a pasos firmes Gracias a la labor de los consejos de administración Y el liderazgo de los gerentes Que han ocupado el puesto desde entonces Eladio Barrantes Campos José María Zúiga Calvo Eduardo Villalón González Jorge Eduardo Murillo Monge Alfredo Jao Umaña Jorge Adelberto Godínez Porras Hermes Solís Barrantes Juan Carlos Gamboa Zúiga Carlos Rivera Chavarría Hoy rendimos homenaje a esos 228 pioneros La mayoría de ellos ya en el regazo de Dios Porque gracias a su visión y valentía Hoy tenemos esta gran empresa Bueno, después de ver ese hermosísimo Video que nos enseña parte de la historia De COPE Tarrasú Seguimos con más saludos Ese ha sido un Gustavo Sí, correcto Teatriz, nosotros somos parte del Frente Agroindustrial Cooperativo Una organización Que está integrada por las cooperativas Agroindustriales mayores de Costa Rica COPE Agri, COPE Agropal COPE Atenas, COPE Brisas, COPE Dota COPE Prole, COPE Leche COPE Montesillos, COPE Palmares COPE Puriscal, COPE Tarrasú por supuesto COPE Victoria y COPE Pro Naranjo Entre ellas ajustamos 28.500 asociados Y nos vamos a recibir un mensaje Don Francisco Arias Cordero Que aparte de ser el representante de COPE Prole O sea de Los Pinos Es el coordinador técnico del Frente Agroindustrial Cooperativo Adelante Don Francisco Desde el Frente Agroindustrial Cooperativo Y sus más de 28.000 pequeños y medianos productores asociados Queremos enviar una sincera felicitación A nuestros amigos de COPE Tarrasú En la celebración de su 61 aniversario A todos los colaboradores, trabajadores Productores de café Que han hecho grande a esta cooperativa Nuestro reconocimiento Sigan adelante cosechando éxitos Y demostrando lo que el modelo cooperativo Puede hacer por el desarrollo compartido Por el progreso social Y por el bienestar integral de las comunidades rurales de este país Que Dios los bendiga Como les comentaba al inicio de este programa Vamos a tener algunos conversatorios Y también entrevistas con personas Que nos van a contar parte de esa historia tan importante Que ha tenido en estos 61 años COPE Tarrasú Precisamente en este momento Vamos a tener un conversatorio Sobre la región de Tarrasú Previo a la fundación de la cooperativa Que va a estar a cargo de Don Misael Monge Y conducido por Don Gustavo Elizondo Gracias Beatriz En este segmento vamos a estar acompañados Don Misael Monge Alvarado A quien de seguida voy a presentar Que nos va a hablar el tema del San Marcos Previo a la fundación de la cooperativa Don Misael nació en el año El 14 de abril de 1937 específicamente Es hijo de Don Juan Monge Cordero Y de Doña Ana Alvarado Vargas Sus hermanos fueron María, Isabel, Marielos Gabriela, Claudia y Manuel Y sus hijos distinguidos profesionales Que esperemos nos vean en esta noche Juan Eberio, Alexander, Ana Luisa e Ivania Y su esposa Doña Magda Sánchez Lepis A quien también aprovechamos para saludar Porque ha sido muy allegada a nosotros Don Misael, para hablar un poquito de su vida Trabajó en la cafetalera de Don Tobias Umaña Después en Copetarrasú como contador Fue gerente de Copesantos por 37 años Desde 1965 hasta su retiro en el 2000 Ha sido autor de varios libros Hizo el libro Se hizo la luz Que es el que habla de toda la historia de Copesantos La memoria de Copetarrasú en los 50 años Que es un material de consulta obligatoria para nosotros Y luego también hizo sus propias memorias Un libro que hace unos meses publicó Y en el donde Don Misael nos cuenta Todos los detalles de su vida Fue además de gerente de Copesantos Asesor del BID, de la ENRECA, el Banco Mundial Entre otros También fue miembro director de CONACOP, UNACOP, INFOCOP Y también del Consejo Nacional de Concesiones Y presidente municipal No podía faltar la parte política Y candidato a diputado también fue Don Misael Bueno, esta presentación Vean todo el conocimiento que tiene Don Misael Tendríamos temas para hablar muchas cosas Pero hoy específicamente queremos aprovechar Esa memoria que tiene Don Misael Que es fotográfica Y que fue testigo De el nacimiento de COPE Tarrasú Estuvo, fue protagonista Si tuviéramos que hacer la lista El protagonista de la fundación de COPE Tarrasú Don Misael estaría en la primer lista Que sale en eso de las películas, ¿verdad? Vivió el tema con la cafetalera Entonces por eso quisimos traerlo hoy Para hablar específicamente de ese tema Buenas noches Don Misael Es un gusto tenerlo con nosotros Don Gustavo, buenas noches Buenas noches al público Para mí es un placer Venir acá a Tartamodiales un poco De lo que fue Tarrasú, previo A COPE Tarrasú Posiblemente lleguemos a donde ya Se funda COPE Tarrasú Podríamos comenzar aquí Hablando de la... Me gustaría Don Misael Que mucha gente Hablamos de la historia Pero bueno, ¿de dónde surgió San Marcos? ¿Qué fue lo que pasó para que a partir de... Antes de la colonia ya empezáramos a tener gente por acá? Y por lo menos hacer una pequeña diseña De esa fundación de San Marcos Es un dato interesante Muy, muy, muy interesante Recordemos que Juan Márquez de Coronado Visitó Costa Rica Como colonizador Estuvo acá Y se encontró O traía el interés Casi la encomienda De llegar De encontrar cómo llegar A Chiriquí Porque Chiriquí era un punto de referencia Para lo que era Suramérica Sobre todo Perú En aquel tiempo Y entonces Él traía el interés De llegar A la costa del Pacífico Se dice que Márquez de Coronado Observó desde el Cerro de la Muerte Ambos mares Los que han tenido la curiosidad De tenerse una mañana Despejada Hacia el norte Hacia el Atlántico Y hacia el Pacífico Habrán tenido la oportunidad De ver También En un solo punto El Atlántico El Pacífico Él Ahí se dio cuenta Que no era muy Que eran bastante fácil Llegar al Pacífico Se interesó Y se encontró Que había Una ruta Una ruta De los indios Los indios También Recordemos Que los pueblitos De la colonia O los antes de la colonia Más bien indígenas Tenían una gran vía Por el mar Correcto De ahí Que la playa Era Las costas Era muy interesante Para ellos Y entonces Se hablaba mucho De la costa Pero también Interesaba La parte interior Del país Del territorio Y en este caso Jomás de Coronado Se interesó Por ver Cómo llegaba A él Al Pacífico Había dos rutas Yo tengo La creencia Que eran dos rutas Porque se habla De lo que es La salida De Vasco de Coronado De Garci Muñoz Garci Muñoz Era un hombre Que se dio A varios lugares Y entre ellos A Cerrí Llegó el nombre De Garci Muñoz De ahí Que él vino Pasó por Bueno Salió de Garci Muñoz En 1962 Por ahí Porque Vasco de Coronado Murió a fines De 1963 Mucho antes De la muerte De Vasco de Coronado Fue que tuvo Esa gira Saliendo De Garci Muñoz Y a Cerrí Pasando por La Candelaria Y cogiendo La ruta Para acá Se encontró Que había Una picada Llamamos Una picada De una ruta Indígena Que todavía Aquí se nombraba Todavía se nombraba La ruta De los indios Jumbo llegar Al Pacífico Esa referencia Vasco de Coronado Fue la que posiblemente Le dio base A Al fundador nuestro José Miguel Cascantes Rojas José Miguel Cascantes Rojas José Miguel Cascantes Rojas ¿Verdad? José Miguel fue el que vino En 1900 1800 1872 Por ahí Bueno Entonces que vino Y claro Se encontró En sus territorios José Miguel No dejó de ver Que tenía Algunas ventajas Algunas desventajas Algunas ventajas Una de las ventajas De este territorio Es que Tenía Tenía aguas Y no era plagosa El hecho De no ser frío De no ser caliente Como la costa Le daba la oportunidad De no ser plagoso La costa tenía Gran problema Y fue un problema Que enfrentaron Los que se metieron A la costa A enfrentar El parodismo La malaria Porque el clima Se los Lo favorecía Y don José Miguel Hizo Se Empezó a hacer Aquí vivienda Se quedó Se estableció Vino y se estableció Donde llama La botija Correcto Y el nombre La botija Se arranca Con don José Miguel Correcto Por lo que entiendo Fue como en 1845 Que él presentó Ya el denuncio Pero ahí hablaba De que había estado Ya desde 1818 Sí Denunció ese territorio 463 manzanas Eso era Sí 12 caballerías Con 28 manzanas Además Eran casi 500 manzanas Que él denunció Acá Cogiendo Todo el lado Que había De la base del cerro Hacia Riuperrita Después de Riuperrita Para bajando Hasta las pilas de salado Y las pilas de salado Hacia arriba de nuevo Al Al cerro de la trinidad Y ahí se establecieron Luego otros Llegaron Enrique Piedra Y vino más gente Pero él fue el que hizo Justamente la entrada Y Tengamos ahí Este fue El fundador Prácticamente Correcto Tenía dos hijos Y Estos dos hijos Que él tenía Fueron los que luego Heredaron Y hay una Jesús Era Jesús Y Juan María Jesús y Juan María Jesús es el que dona El terreno Para la iglesia Y para Lo que era el campo de puerto Llamábamos plaza Y se llamaba plaza Justamente con nombre correcto Plaza ¿Por qué plaza? Porque era donde La gente se encontraba A canjear En aquel tiempo No se compraba Ni se vendía Era la plaza de mercado Era el mercado Eso se llamaba plaza Era el nombre correcto Sí Yo se le paso por aquí Alguna fotografía Que tenemos Para esta noche Ahí aparece Cuando se Se hace ese templo Y Bueno saberlo Que fue un hijo De Don Miguel Cascante El que Donó Ese terreno Sí El dos Para la plaza Y para el Estamos viendo Algunas fotografías De San Marcos Que queremos Que Don Isabel Nos relate un poco Pero si también Quería Don Isabel Que bueno Ya vimos el establecimiento Y todo lo demás Y en el tema Que nos interesa mucho Que es la parte del café ¿Cómo se empieza a dar Los primeros beneficios? ¿Cómo se empieza a dar Ya la actividad Aquí en la zona? Hagamos un trato Gustavo Hablemos un poquitito Porque vale la pena Antes del café La gente La gente tenía agricultura De subsistencia De subsistencia Correcto De subsistencia La gente cultivaba Por ejemplo Maíz Cultivaba frijoles Cultivaba pata Papa Yuca Me imagino Chayotes Todo lo que eran verduras Y entre ellos mismos Y entre ellos mismos Luego el ganado Parece que gran parte De capital De José Miguel Cascante Se fundó En el ganado ¿Por qué en el ganado? Porque el ganado Se sacaba A pata Caminando Sacaba el maíz De aquí En carreta O en caballo En carreta No porque no haya camino A caballo Habría sido Nada se sacaba En cambio Caminando el ganado Chanchos Ganado vacuno Parece Pero hay alguna cita Que las mulas Tenían gran mercado ¿Por qué las mulas? Porque las llevaban A Chiriquí De Chiriquí a Perú Y en Perú Para el transporte Interno de Perú Las mulas Eran muy valiosas Parece que las traían Incluso de Guatemala En las minas Que usaban En las minas Que usaban la mula Bueno Lo que yo es que Esa era la agricultura Esa era El comercio Que se tenía Era de subsistencia Cuando el café Comenzó A abrirse el paso Fue que justamente Ya se pensó En algo Que nos puede servir Para vender Para exportar Y ahí Justamente El café Comenzó a abrirse Hubo un señor Don Paulino Ardón Mi papá hablaba mucho Don Paulino Ardón Era un Nica Era un Nica de Huenza No era Europeo Como podríamos imaginarnos No, era un Nica Con mucha visión Y estableció Estableció un beneficio De café Don Paulino No tuvo este beneficio Y ya la gente Comenzó a cultivar café Y don Paulino Lo tuvo un tiempo Luego lo vendió Lo vendió A una A una empresa alemana Se llamaba La Casa Grace Casa Grace Casa Grace Casa Grace Casa Grace La Casa Grace Lo tuvo un tiempo Lo manejó Lo amplió Tuvo la oportunidad De venderlo bien vendido Me imagino Opino eso Se lo vendió A don Alberto Chavarría A don Alberto Lo amplió Lo tuvo Y se lo vendió A la Casa Grace La Casa Grace Se lo vendió A don Tobias Humana Correcto Don Tobias Era un hombre De una visión Enorme Y Pensó en grande Pensó en grande Don Tobias vio en el café Fue Un magnífico negocio Y vio Una magnífica oportunidad De Desarrollar La región A su alrededor Eso no hay que ocultarlo Era a su alrededor Luego también llevó O aprovechó Porque esa desagra Si se aprovechó Ya estaba sirviendo A San Marcos Centro Y ahora vamos a hablar Un poco Del servicio de agua potable Entre comillas Para San Marcos Que Don Tobias Luego aprovechó Para darle agua A los chancadores O al patio En El patio De San Marcos El Banco Nacional Fue autorizado Para Abrir Que dan sección De beneficios Y entonces Más o menos Como en 1932 1932 1935 Por ahí Abre Abre El Banco No Con el 40 Más bien Con el 40 Y Pueden operar El beneficio De café Que estaba Donde está Ahora Con Petarrasú Pero se creía Exacto Exacto Era un terreno Como de Como de Tres manzanas De terreno Y Se pensó Que Don Tobias Iba a tener Bueno Ya entraron Los hermanos Como Guayaparra Pero se pensó Que el banco Le iba a hacer competencia Y el banco No le hizo competencia Había una coletilla Una condición Un acuerdo Interno Del banco De no competir Con los beneficiadores Particulares Eso Y eso podría ser Porque hay que ver Que la directiva Del banco Había Productores De café Claro Si Incluso en una Entrevista que le hicimos A Don Carlos Saures Que Dios goce Don Carlos hablaba De algo de eso Decía que el banco Nunca le hizo competencia A Don Tobias Porque incluso Las decisiones que tomaba Eran muy difíciles O sea Tenían que hacer consultas Ya En cambio Todavía tomaba la decisión El mismo Exacto Y eso le permitía ser Mucho más ágil Para Que bueno Que Don Carlos Saures Lo dijera Porque yo lo tengo Alguien me lo dijo a mi En un programa de radio Que tuvimos Hace muchos años Que había José José Que fue Que fue el presidente Que fue el secretario Del CONACOP Había compadre hablado Como llamamos Si Había compadre hablado ¿Verdad? Y entonces La gente no estaba cómoda No estaba contenta Claro Y ahí es donde viene La fundación De la cooperativa Que vino como a responder Vino a responder Ajá Y ahí No sé Si podríamos Seguir adelante Porque hay un lapso Interesantísimo De la calidad De situación Que vivía Nuestra gente Es que es importante ¿Verdad? Eso me gustaría mucho Conocerlo ¿Cómo era que se vivía En aspectos como Servicios de agua? Usted ya habló De servicios de agua Vías de comunicación La parte de salud Veamos eso El servicio de agua San Marcos No tenía agua Y había gente Viviendo en San Marcos Y sin agua Bueno Ahí se da un punto Que luego Nos va a servir Para poner De realce O de pena Más bien La penosísima Situación Que vivía La gente nuestra ¿Cómo Esa era ¿Cómo era Esa agua? Agua que venía Recogiendo De la lluvia Todo lo que hubiera De camino Háblese De inmundicias Provenientes De los animales O de las personas Se habían En las casas Se habían En las casas Y entre más Población había Mucho más inmundicias Recogía esa agua Entonces La gente Tomaba agua De esa quebrada Luego Allá En 1904 Por ahí Fue cuando Se Se habló De la cañería Municipal Municipal Se trajo el agua Del pie del cerro Pasaba De la escuela De rodeo Hacia el Hacia el norte Por la parte baja Salía allá Por donde Estaba la casa De don Marcos Navarro Y José María Navarro Se venía Hacia la cuesta De rodeo Y ahí Teníamos el tanque Pero todo ese recorrido Era A cielo abierto Contaba de todo Y estaba Bastante poblado Todo lo que Era el rodeo Todo eso El agua Con un agravante Esto daba lugar A una contaminación Espantosa Y con ello Problemas de salud Por supuesto Y ahí se dio De la parasitosis Que mató niños Mató niños En cantidades Pues ya me imagino Que también La parte vivienda Todo eso Era Ok Veamos lo de la vivienda Y la gente Para vivir No tenía medios Hacían ranchos Mi papá Hizo un rancho De dos De dos piezas Después le agregó Otra para hacer la cocina Pero las dos piezas Vivimos Yo recuerdo Que una vez Estábamos Ahí En el rancho Y llegaron Unas muchachas Muy bonitas Buscando a Gabriela Llegaron ahí Y nos preguntaron ¿Aquí vive Gabriela? ¿Aquí es la monje? Le dijimos Sí, pero no está A veces que venimos Somos compañeras En la En la En el colegio superior De señoritas Venimos a visitarla Me dieron los nombres No los recuerdo Carmita Moya Era una de ellas Eran dos Y se quedaron Pasmadas Viendo el rancho Donde vivía Mi hermana Gabriela Que estaba en el colegio Superior de señoritas Mi papá Creía mucho En educación Creía en la superación A base de educación No hay capital Capital material A base de educación Claro que eso le valió Posiblemente Eso a mí Por supuesto Por supuesto Lo intuyó La gente Tuvo dificultades Muy serias Vivió Situaciones muy Muy trágicas El transporte Por ejemplo El transporte Este es un pasaje Muy triste El transporte Cómo se movilizaba La gente Hay un caso Que también Puedo Mencionar A persona Don Juan Esteban Vargas Cuando Esteban Vargas Trabajaba Estaba trabajando En una Preparando una Troza de madera Para el cerradero La estaba Labrando El labrar La troza Era darle Darle una forma Una dimensión Que se acomodara La sierra Entonces La cuadraban Se hacían cortos Y estaba en eso Y se pegó Un hechazo Un hechazo En un pie Era descalzo Todo el mundo Era descalzo Calzado Esa es mentira Normalmente Creo que los anquilostomas Se introducían A las personas Por falta de calzado Porque se metían Por la planta De los pies Hay un parásito Pero creo que Es el anquilostoma Que se introduce Por la planta De los pies Bueno Falta de calzado Don Esteban Se cortó Y había que llevarlo Al hospital San Juan de Dios En Camilla Camilla Es un camino Que no cabía Una carreta No cabía La gente caminaba En un trillo Por el trillo Aquí Para el higuito Y la gente Lo llevó En Camilla Y llegó Al hospital Don Juan de Dios Todavía con vida Y lo Lo curaron Y regresó Y todo Lo conocimos Después Como una persona De una gran importancia En la comunidad Incluso en la fundación De la Cruz Roja Exacto La Cruz Roja Si Yo tengo una Una opinión Que la pobreza De esa época Las vicisitudes De esa época Fueron forjando La calidad De nuestra gente Para enfrentarse A la misma pobreza A las mismas dificultades Y cuando se habló De la cooperativa Hubo gente Que desconfió Y hubo gente Que confió Obviamente Fue mala gente Que confió Por suerte Fue mala gente Que confió Pero hubo gente Muy fiel Ya no A Don Tobias Sino A Tobis Y recuerdo Un amigo mío Que dijo una vez Yo lo oí Porque yo trabajaba Con Tobias Con Tobis Trabajé en las oficinas De Tobis Trabajé dos años Y dijo Un Que saben Estaban haciendo filas Para que fuera Atendido Yo los atendía Y dijo Yo primero Le doy la vuelta A mi mujer Si a Tobis Esa está la lealtad Fiel Fiel Y así hubo gente Que fue fiel La cooperativa comenzó Con gente Muy valiente Pero veamos acá Lo que yo Anoche me puse Escribir algo El recuento De las pobrezas Las miserias Nuestra impotencia Y la ignorancia Manifiesta En aquellas épocas Fueron el caldo De cultivo Para el asociado Que le dio A Copa de Tarrazú La fortaleza Para salir adelante Si alguien No lo cree Basta leer El acta Donde se recuerda La compra del beneficio Del banco Allá En 1960 Personalmente Me conmovió Todavía más El acta De la compra Del marqués Señoras Amas de casa Opinando Con positivismo Sus palabras Denotan Que miran Hacia el futuro De sus hijos Quienes siempre Tendrán Los medios Para defenderse Del egoísmo Y de la explotación No hay duda Que ese penoso Vistazo Al pasado Deja traslucir Que la miseria Y los sufrimientos Del ayer Forjaron Los genes De los asociados De hoy Genes Que caracterizan A las mujeres Y a hombres Honrados Valientes Esforzados Conscientes De que no es Una regalía Que ese es el producto De la inteligencia Visión Decisión Sacrificio Y amor Al terruño De sus padres Y abuelos Enseñanza Que será Replicada De generación En generación Para la convivencia Relativamente feliz A que tiene derecho Nuestra comunidad Excelente mensaje Yo creo que Esa es la cereza En el pastel De esta participación Suya Muy bonito Y créame Que esa frase Con el permiso Suyo Vamos a tenerla Muy presente En los documentos De Cometa La Azul Y motivan En este Aniversario 60 más 1 Quedamos pendientes Vamos a hacer Un programa Donde vamos a ver Esos detalles Hay muchas cosas Historias Que se toquearon Ahí De como era el bajo De la gente Que estuvo En esa formación De Don Goyo Barbosa Que fue muy amigo suyo Entonces el tema Lo vamos a retomar En un próximo programa Y hoy por razones Del espacio Que ocupamos Para incluir Algunos otros temas Del aniversario Lo vamos a dar Ahí un poco truncado Don Mizar Muchísimas gracias Y esperemos Volvernos a tener con nosotros Con mucho gusto Gracias a ustedes Por tomarme en cuenta Los viejitos Notamos Cuando vamos Quedándonos al margen Y cuando esto sucede Nos alegramos Muchísimas gracias Gracias a todos Muchísimas gracias Don Gustavo Y Don Misael Por llevarnos A esos años Tan lindos De nuestra región Y posterior Por supuesto A la creación De Coopetarrasur Ahora bien Parte de la cultura También es sumamente Importante En nuestra región Precisamente Vamos a ver Una canción Escrita E interpretada Por Juan Pablo Ugalde Veamos Vivo del recuerdo Que agradece Con pasión Haber crecido En esta tierra Haber jugado Hasta el anochecer Canto para agradecer Canto para celebrar Vivir en esta tierra Corretear a pies descalzos Sentir el viento Isar la libertad Mi nombre es Pablo Ugalde Cantautor de la zona Los Santos Y con este canto Quiero agradecer La oportunidad Por haber crecido En una tierra Tan bella Tan fértil Con personas Tan lindas Quiero aprovechar Para felicitar A Coopetarrasur Por su 61 aniversario Próximo a celebrar Gracias Por no cosechar Solamente El grano de oro Sino también Cosechar esperanzas Sueños Trabajo Familias Gracias Por todo el desarrollo Que han traído A nuestra zona Como brotan De la tierra Las semillas Que florecen Así brotan Las historias Que han forjado Este cantar Manos que se unieron Construyendo Una esperanza Un camino cimentado En la solidaridad Gracias Por ser parte De esta historia Que se traza En cada sueño Que se cumple Con pasión Gracias Por permitirnos Cosechar Una ilusión En cada corazón En cada corazón Gracias Por caminar A nuestro lado Por ser parte De copetarrasur Una historia Una historia Que nació En esta tierra Bendita Llamada Talazú Hoy da frutos Que alimentan La ilusión De miles De personas Que forman Parte De nuestra Gran familia Como brilla Como brilla El mismo oro Así brilla Nuestro grano El gran protagonista De esta celebración Gracias Gracias por brindarnos La confianza Por ser parte De esta historia Que se escribe Con amor Gracias Gracias Por permitirnos Cosechar Una ilusión En cada corazón Gracias Gracias Por caminar A nuestro lado Por ser parte De copetarrasur Porque juntos Cosechamos Con trabajo Y hermandad Bueno, sin duda Un maravilloso saludo Y también una maravillosa canción Que nos regaló Juan Pablo Ugalde Ahora bien Vamos a escuchar Las palabras De Don Patricio Solís Solís Gerente General De Cobo Pesantos Por este medio Queremos Brindarle A toda la familia De Copetarrasur Una felicitación Por su 61 aniversario Hace 61 años Personas Visionarias Se unieron Para poder Gestionar De una mejor manera Sus necesidades Quiero Hacer énfasis A esos Pioneros Que fueron Los forjadores De esta Gran institución Esta institución Cooperativa Que se ha Preocupado Por llevar Progreso Bienestar Desarrollo Al Cantón De Tarrazú A diferentes Sectores De nuestra región Quiero agradecer Al Consejo De Administración Actual Al Gerente Actual Y a todos los Consejos De Administración Y Gerentes Que han Antecedido Al Actual Porque ellos Son los que han Hecho posible Que esta Institución Sea lo que es Y genere El desarrollo Y el progreso Que nos tiene En la región De los santos Actualmente Muchas gracias Copetarrazú Adelante Y a celebrar Estos 61 Aniversarios En el conversatorio Anterior Conocíamos Parte De la historia De nuestra Región Antes Del cooperativismo Y de la creación De Copetarrazú En este otro Conversatorio Vamos a conocer Propiamente El nacimiento De esta Gran cooperativa Que estará A cargo De Jaqueline Mora Cisneros Y conducido Por Don Gustavo Elisa Gracias Beatriz En este segmento Vamos a A enfocarnos Un poco más Al nacimiento De Copetarrazú Para poder Conversar De ello Tenemos A Doña Jaqueline Mora Cisneros Doña Jaqueline Es vecina De San Martín De San Lorenzo De Tarrazú Bueno Lo que conocíamos Antes como Quebrada onda ¿Verdad? Ella es casada Con Don Baudilio Picado Y madre de tres hijas Ha estado Involucrada En el Consejo de Administración ¿De cuántos años ya? Doña Jaqueline Yo tengo nueve años De estar en comités De estar en comités Y en el Consejo De tres años Una honrosa Representante Femenina De nuestros cuerpos Directivos Y Doña Jaqueline También Es muy interesante En la historia Ya habíamos hablado Con ella Muy interesante En la historia Incluso Para esta participación Se metió Lleno en los libros Ya ha sido especialista En muchas informaciones Que se obtienen A través de los libros De actas Especialmente Y por eso La invitamos En esta noche A participar En esta celebración Y lo primero Que le voy a preguntar Doña Jaqueline Además de saludarla ¿Cómo se involucró Usted en la actividad Cafetalera? Muchas gracias Don Gustavo Y buenas noches Para todos Don Gustavo Vieras que Toda la vida Toda la vida He estado involucrada En lo que es La actividad Cafetalera Incluso Este Mi abuelo Mi bisabuelo Fue uno de los pioneros Que llegaron a San Martín Verdad Ahí a A romper montaña A romper camino Y ellos Se iniciaron Ahí con el cultivo Del café Como en 1920 Algo así Este Mi bisabuelo Posiblemente Que fueron De los que estuvieron En la formación De Copetalazón Me imagino Ellos Eran oriundos De aquí Del Rodeo Del Rodeo Se desplazaron Verdad Para San Martín Y toda la vida Estaba vinculada Incluso Este En los primeros años Verdad Cogiendo café Siempre ahí Al lado de mi mamá De mi papá Y Ya por ahí Cuando tenía 8 años Empecé con mi mamá A ir a los amacigales Entonces Desde ese entonces Y actualmente Si ustedes van a la finca Doña Jacqueline Se la encontrarán Con la bomba De jubilgar en la espalda Con la pala De yerbando Con Es de armas tomar Verdad Es completamente O sea Si podemos decir Que está involucrada 100% En la actividad de café Yo digo Que yo soy como Un Un 90% Cafecultora Y un 10% Amacigalera Verdad Porque también Vemos eso Es 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 tan lindo Don Gustavo Este Participar Desde el momento Que se recoge La semillita Verdad Y ver una matita Y darle ese seguimiento Hasta ver Su primer cosecha Es un logro Ok Bueno Bueno Ahí todavía Se justifica Más la presencia Doña Jacqueline Aquí O sea No le vamos a hablar De algo extraño En la parte del café Doña Jacqueline De acuerdo a su investigación ¿Qué conclusiones Saca usted? ¿Por qué razón 228 valientes pioneros Tomaron la decisión De formar Copa de Arrasur? Sí Sí Don Gustavo Al menos estaba Escuchando Verdad Mucho A la referencia Que hace Don Misael Una referencia Muy acertada Sobre lo que era La pobreza En aquel entonces Y muchos otros motivos Entonces Este Yo me voy a referir Más Como al tema De lo que era La caficultura En aquel momento En aquel momento Habían producciones De 8 vanegas 8 vanegas Por manzana Era una producción Muy buena Muy difícil De lograr No se podía contar Con insumos Con fertilizantes ¿Verdad? Era muy difícil Muy difícil Lo que era El transporte Del café Incluso Viendo La reseña histórica De personas Que dicen Que salían A las 3 de la tarde Y llegaban A las 12 de la noche A entregar Una carretita de café Ya cuando hubo camino Cosa que también Me llama La atención Contarles una anécdota Que mi abuelo ¿Verdad? Mi abuelo Por parte de mi papá Moncho Navarro Tenía un trabajo Muy particular Que era Mansar Bueyes Entonces Este Uno de los señores Que tenía cerca De unos 40 años De participar En la cooperativa Me contaba Que ellos Desde pequeños Los mandaban A dejar Los bueyes Sin amansar A la casa De mi abuelo Y ahí ¿Verdad? Sí, entonces También Por ese lado Era la escuela De los bueyes Sí, era muy vacilón Eso con mi abuelo Y nada más Ahora que usted Habla de esa anécdota La gente De estos lados San Jerónimo San Carlos Los lados De los viejos Les tocó durísimo A nosotros Contaba Don Carlos Abarca Uno de nuestros fundadores A quien saludamos Las Trifugas Que tenían que pasar Tenían que venirse A caballo No había carreta Con dos sacos Uno agarrado De cada lado Porque no podía Meterle más Carga de caballo Eso que dice usted Se venían en la tarde Llegaban de noche Y de madrugada Estaban llegando allá De nuevo A San Carlos A San Jerónimo Y saber que Bueno Tenían que trabajar El otro día Y a las tres Volver Ese es el esfuerzo Y es algo que Las nuevas generaciones No deben de olvidar De esos valientes Sí, sí, sí Y volviendo a lo Del tema De la producción de café Digo Como era poquita Las vanegas Que se sacaban Dice Trabajaba solamente Con mano de obra familiar Entonces, ¿qué pasaba? Que como todo era Mano de obra familiar El dinero Lo poquito, ¿verdad? Quedaba en la misma familia Pero también No tenían como La oportunidad de ir A participar, ¿verdad? En la recolección De otras fincas Sino que todo Se hacía familiar ¿Verdad? Este Bueno Los precios ¿Verdad? Los precios De lo que eran Las vanegas Dice que se le daban En tractos O sea Ni siquiera se sabía Cuánto iba a valer ¿Verdad? El café al final Y también Dice que Que No sabían Si les iban a recibir Todo el café Porque esa era otra Dice que a veces Llegaban ¿Verdad? A entregar Ya estaba La cuota de café De ese día Y se tenían que devolver O esperar ahí Hasta el otro día Para poder entregar No era ni siquiera Fijo Que todo el cafecito Se les recibía Era muy duro Incluso Por ahí conocemos La historia Me la contó Don Milton Ahí de Santa María A quien saludo De que El papá los mandaba Desde viernes Hacer fila Para que La liquidación Quedaban el lunes Y en la liquidación Empezaban ahí En orden Y podía ser que ellos Quedaran en la fila Muy atrás Y ya ese día No les tocaba El adelanto Era muy duro Yo creo que es parte De lo importante De la fundación De la cooperativa Entonces así Así eso vamos Ya usted me está Planteando un asunto De productividad De café De todo este tema Y que otras cosas Pudieron haber hecho Que la gente Tomara esa decisión Yo creo que también Influyó mucho Que siempre Hemos tenido Como un sentido De cooperación ¿Verdad? Lo que es Ayudarnos Unos con otros Al menos yo Me acuerdo Y ahí me disculpo Gustavo Que le voy a contar Otra anécdota Esa es importante La anécdota Me contaba Mi abuelo Que en paz descanse Que al menos Una familia Muy pobre Muy pobre La esposa murió ¿Verdad? La esposa del señor Y el señor llegó Al trapiche Donde ellos estaban ¿Verdad? Moliendo Y ahí se sentó Y sí Después de una hora Conversar Contó que la señora Se había muerto Entonces dice Que se fueron a ver Pero dice Que era una familia Tan pobre Que no tenía Ni siquiera Cómo enterrarla Entonces abuelo Despegó Los moleros De la cocina Para hacerle la caja Y como abuelo Tenía bueyes Y tenía carreta ¿Verdad? Entonces por eso Lo buscaban Entonces yo digo Que eso habla mucho De lo que es El sentido El cooperativismo Siempre ha existido Siempre ha existido Pero que es lo que vino A hacer Copetarazú Que fue lo que vino A hacer esos pioneros De lo que fue La creación De Copetarazú Vinieron a unirse De una forma Ordenada Para crear Lo que es El bienestar De todos los productores Que se afiliaron A la cooperativa ¿Verdad? Entonces creo que aquí Siempre Siempre Tenemos que recordar eso ¿Verdad? Ese espíritu de su abuelo De desprenderse de algo Que para él era importantísimo Y para mi abuela Sí, para la abuela La dejó y moledero Sí Los principios Que dieron a esa formación Porque como usted Ahorita me va a contar Esos inicios No fueron fáciles Porque había En su investigación Usted encontró Esos primeros años ¿Cómo la vieron ellos? ¿Cómo hacían Para recibir el café Y para todas esas tareas Tan duras? Sí Incluso viendo Este que Hay muchos Documentos ¿Verdad? Que se refieren A cuatro años Antes del año 60 Que fue la fundación De la cooperativa O sea Desde hacía cuatro años Esto se vino gestionando Y nosotros Somos muy dados A que queremos Todo ya ¿Verdad? Queremos las cosas fáciles Rápidas Y entre más rápidas Mejor Entonces Me llama a mí Mucho la atención De pensar Que en eso En lo que pensaba La gente Esos cuatro años ¿Verdad? Dice que Muchos salían A conversar Con los vecinos ¿Verdad? Empezó A darse las gestiones Con los trabajadores Del banco Que eran los que Cuando el productor Llegaba A recoger Su Liquidación ¿Verdad? Le hablaban Le hablaban De este proyecto De la cooperativa Y los instaban A dejar Diez colones Por fanega Y entonces Nosotros Hoy en día Decimos Diez colones Por fanega En una fanega Que tal vez Valía 120 colones O sea Era un sacrificio Bastante grande En un proyecto Que duró Cuatro años Para haberse Fundado ¿Verdad? Incluso Me gustaría Mencionarle Ahí Hubo un grupo Comité central Organizador Que incluso Había mucha gente Que no eran productores Por aquí Tengo el nombre De don Diego El ingeniero Diego González Brenes Que era del Banco Nacional El doctor Veraz Que Vamos a tener Que dedicar Un programa Solo a él Hice una gran labor Aquí en la zona También estaba El pervítero Rodrigo Jiménez La iglesia Tuvo mucha influencia Los alentones Andaban en los públicos Diciendo a la gente Que se asociaran Luego Don Gregorio Barbosa Don Goyo Que a mí es una figura Fundamental En En Comité central azul Y que por dicha La casa donde él vivió Todavía se conserva Don Eladio Que fue Eladio Barante Que fue el primer gerente Don Carlos Saúl de Saraya Que fue importadito También Don Francisco Quiroz Sánchez Don Arnoldo Naranjo Mora Miguel Ángel Mora Don David Maña Zúñiga Y Bárbaro Solís Valverde Esos fueron los que se reunieron Y no les interesó Si después se iban a quedar En el consejo Ellos se interesaron por eso Y luego Lograron Lograron Conformar Lo que Lo que Después se hizo Comité central azul Ya hablé de esos Que estuvieron en ese Comité organizador Pero también Es importantísimo Esos primeros Miembros de Juntas directivas Y Juntas directivas Y comités Que se echaron Como se dice El muerto al hombro Que incluso Nos contaba José Zúñiga Que hasta firmaron Pagarés A nombre de ellos Para poder tener Los primeros fondos Así que me gustaría Que usted me mencione Quienes eran Claro que si Don Gustavo En el primer consejo De administración Dice que tenemos A Lucas Meseguer Meseguer Ulloa Ulloa Don Eladio Barrantes Campos Carlos Saure Saraya Miguel Ángel Mora Gamboa José María Zúñiga Calvo Sinforoso Blanco Blanco Don José Antonio Umaña Fallas Esos eran los del consejo Estos eran los del consejo Ahí vemos que por ejemplo Hay Hay pableños Porque recuerden que Ese tiempo Era San Pablo De Tarrazú Por eso es tan importante San Pablo O sea nunca ha dejado De ser de Cope Tarrazú Porque de la fundación Ya incluso miembros Del consejo de administración Estaban ahí Y comité de vigilancia Quienes la formaban En el primer comité De vigilancia Dice que estuvo Don Moisés Fallas Solano Álvaro Solís Valverde Y don Rogelio Barbosa Blanco Correcto Todos vecinos Todos Bueno lamentablemente Desaparecidos todos Y el comité de educación Y en estar social Estuvo Don Baudilio Solano Mora Don Jovino Quiroz Elizondo Don Rafael Naranjo Barrantes Que importante Que es el único Que sobrevive De todos esos grupos Don Baudilio Solano Mora Don Baudilio Un saludo allá En San Antonio Una persona muy querida Asociada No solo asociada fundadora Sino miembro De uno de los comités Y también había Una junta arbitral En la junta arbitral Estaba Don Rosario Moreno Campos Don Moisés Solís Solís Don Humberto Monge Vargas Que importante A todos señores Que hicieron un gran aporte Pero algo que siempre Me ha llamado la atención Y las mujeres Hubo un grupo de mujeres Que estuvo ahí Usted por ahí Había tenido esa lista Usted me la podría compartir Claro que sí Don Gustavo Este En esta primera Asamblea constitutiva Dice que estuvieron Dieciséis Dieciséis señoras ¿Verdad? Claro Importantísimo Este Estuvo Doña Elina Camacho Portugués Fidelina Jiménez Vargas Ana María Navarro Ana María Navarro Umaña Adela Sandí Fernández Dignas Sánchez Chinchilla Teresa Montero Zúñiga Romelia Mora Vadilla Carmen Barbosa Blanco Julia Solano Acuña Eva Umaña Muñoz Carmen Fernández Chávez Josefina Gamboa Castro Carmen Mena Oreña Amparo Monge Godínez Georgina Retana Retana Magdalena Valverde Monge Y tal vez Don Gustavo Si me permite Este Añadir algo Que viendo Lo que fue El acta constitutiva Ahí está repartido Dice Casados Venía la lista De De personas ¿Verdad? Casadas Venía la lista De personas solteras Y venía la lista De personas viudas ¿Verdad? En esa lista Hay cinco De estas señoras Que ya eran viudas Muy interesante Porque Yo siempre He pensado En lo que es Este ¿Verdad? Una persona Una productora De café Viuda ¿Cómo sería En aquel entonces? La resolución Sí 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 Porque al menos Este Yo tengo la experiencia De conocer Tres señoras Que esas señoras Este Quedaron viudas ¿Verdad? Son amistades Y Ellas llegaron A la cooperativa Incluso una señora De ellas No era asociada Y en la cooperativa Se le apoyó Se le Dio la oportunidad De unirse Como asociada A la cooperativa ¿Verdad? Y de Y ahí está Al lado De los ingenieros ¿Verdad? Apoyándola Y ella ya tiene Once años De estar entregando Cafecito A nombre de ella Entonces Yo me imagino Cómo sería Esa situación Qué mujeres Más valientes Por supuesto ¿Verdad? Y que contaron Con la cooperativa De apoyo Sí Eso es muy Muy importante Qué interesante Esa información Y después Don Gustavo Vea que Viendo ¿Verdad? Lo que ha sido Estos 60 años Y han habido 60 más uno 60 más uno Han habido Este 10 mujeres En cuerpos directivos Y en la asamblea Constitutiva Hubieron 16 O sea que todavía Nos falta ¿Verdad? Para llegar Hay mucho que recorrer Por eso Sí Tenemos la capacidad Son mujeres Como es el caso suyo No solo Fajadas en el campo Sino que también Se interesan En estudiar Mucho La muestra Está Esta Investigación Que ha estado Haciendo usted Sobre esa fundación Que me encanta Que se esté dedicando A eso Pero sí Y el apoyo Que ha tenido La cooperativa En muchos casos Yo recuerdo En un momento Que para No me acordé Cuál de los huracanes Cuál de las De las tempestades Que hubo Una parte De San Jerónimo Abajo Se quedó sin camino No había camino Y ya empezó la cosecha Porque ahí se empieza La cosecha primero Y están los aguaceros Y no había camino Y entonces La única alternativa Que surgió Fue Todavía no había inundado El piruista Todavía no había inundado Los túneles Todavía estaban En construcción La posibilidad Que se dio A través del túnel Pasar el café Y ahí se dio el permiso A mí me tocó Personalmente Hacer unas gestiones En San José Hubo que hacerlas En San José Porque aquí La gente Decía que yo No tenía poder De autorizar eso Porque se supone Que al túnel Se entra nada más Los trabajadores Pues a través De ese túnel Se pasó el café Y ese año Los productores De esos lados De los bajos de San Jerónimo Tuvieron la posibilidad De que el café Llegar aquí Y fue porque La cooperativa Les ayudó Entonces yo digo Que para eso Está la cooperativa Para ayudar Y en esas situaciones Especiales Y ahora que Con el crédito Con la asistencia técnica Esa es la cooperativa Esa es la cooperativa Que vieron Esos pioneros Que usted hablaba Y yo le insistía Porque De esa primer cosecha Porque Sé que usted se encontró Con algunos testimonios Ahí Especialmente Don José Zúñiga Que era nuestro Querido gerente Por muchos años Y que Falleció Como hace un año Poco menos ¿Cuál fue el trabajo De él? ¿Cómo le tocó Enfrentar? Porque ¿Cuánto fue Que se recibió Ese primer año? El primer año Se recibieron Seis mil ochocientas Ochenta y ocho Fanegas En 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 un beneficio Que tenía capacidad Para cuatro mil Fanegas ¿Y cómo hicieron Con ese Con ese resto? Esa gente Bueno Fue tan visionaria ¿Verdad? Este don Gustavo Decía Don José María Dice Buscar soluciones Esa ¿Qué hacía? Buscar soluciones Vea Se reunieron Este Hablaron con el banco Porque el banco Tenía varios beneficios ¿Verdad? En su propiedad Entonces Lo que hacían Era recibirlos Y distribuirlos Ahí Con apoyo El banco A otros beneficios Y don Gustavo Le doy Este Un dato ¿Verdad? Esa primer cosecha Seis mil ochocientos Ochenta y ocho Fanegas Y hoy en día En los picos más altos Que recibe Copeta Razú Ha llegado a recibir Casi seis mil quinientos En un día Correcto Eso dice muchísimo De la lealtad Incluso José me contaba Yo tuve por dicha Una gran amistad Con Tomasí No sé Zúñiga me contaba Que algunas veces Ya no tenía capacidad Y seguían llegando Los camiones Entonces ¿Qué hacían? Descargaban el café En lonas En el suelo Eso les hizo Que se les manchara El café Que tuvieran problemas De fermentación Mucho del café Que sacaron Esa primer cosecha Las tuvieron que dar A precios muy bajos Yo creo que Por ahí usted investigó ¿Cuánto fue el pago De esa primera Dequeación? Ciento veintiocho colones Imagínese En ese tiempo Por Fanega ¿Verdad? Por Fanega Y estamos hablando Que ya para este sistema Cooperativo Tenían que dejar Parte del dinero ¿Verdad? Que tenían Comprometido Con el banco Por la compra Del mismo beneficio Y por otro lado Al frente El competidor grande Que eran todavía Ofreciéndole otras cosas A la gente Para contentar La verdad Claro Una lucha Se sostuvieron A pesar de todo Se sostuvieron Sí Me contaba Ulises Hernández Otro de nuestros fundadores Que Él se iba Por Por Las orillas Porque Porque había gente Ahí en Guadalupe Que lo molestaba ¿Y qué? ¿Cómo va esa cooperativa? ¿Cómo va a competir? Quiebra Le decía Porque Fueron años Dificilísimos Y dice Que ellos se mantuvieron Se mantuvieron firmes A pesar de todo Bueno Ya después vinieron Los buenos momentos Ya cuando empezó Pero ellos Primero que empezaron Tienen mejores Tienen mejores Diquidaciones Algo importante También voy a Meterme En su testimonio Para hablar Algo que nos comentaba José Resulta que Las palas En ese tiempo Ya que Costaban 22 colones En los negocios De aquí Que era altísimos Había que Que eran Tres jornales Para poder Comprar una pala La cooperativa Empezó Cuando empezó Con el comisariato Y empezó Que las palas Llegaran aquí A 11 colones a la mitad. Eso, aunque eso parece sencillo, pero vea, eso fue una de las cosas que andaban buscando los fundadores. Creo que es una de las cosas importantes a resaltar. ¿Qué más encontró usted en esas dificultades de ellos? Don Gustavo, ¿qué visión tenían los fundadores? Porque aún con ese precio, ¿verdad? Este, que fuera un precio bajo, ¿verdad? Este, no desistieron, siguieron adelante y ellos más bien se reunieron, dijeron, la cooperativa no está solo para recibir café, no está solo para procesar café, no está solo para vender café, la cooperativa está para mejorar la vida de los productores. Entonces, al segundo año ya estaban con un proyecto de venta de fertilizante. Eso es importantísimo. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Vamos a aumentar productividad. Y es, y es una de las visiones que yo digo que aún hoy en día, 60 más 1, ¿verdad? Estamos viendo en la cooperativa. Correcto. Está bien. Y, don Jacqueline, si a usted le preguntaran así, bueno, ¿qué fue la diferencia entre el San Marcos y San Pablo y toda la zona antes y después de Comité Rasú? ¿Qué podría decir usted? Yo creo, don Gustavo, que la primera diferencia que, que tiene un San Marcos con el otro fue el desarrollo de, de, no solo de los productores, vamos a hablar del desarrollo de la comunidad. Porque la cooperativa no solo ha ayudado a los productores asociados, sino que dice bien en su historia que la cooperativa empezó con lo que fue los caminos a gestionar para hacer caminos, para hacer, porque antes de eso casi que lo que había era trillo, ¿verdad? Para este, este, para el desarrollo. Al menos, una de las cosas que me impresionó mucho y que ahora lo decía don Misael fue, este, cuando la cooperativa tuvo este programa de letrinas, porque en los hogares ni siquiera había letrinas y cosa que los niños morían, ¿verdad? Había una mortalidad muy grande, infantil. Entonces, o sea, es un desarrollo del ser humano, no solamente como lo digo yo, como del productor, sino de la comunidad en sí. Yo creo que la cooperativa vino a hacer una historia antes y una después de su fundación. Completamente le cambió la paz. Señora Grecia, si usted me lo permite, yo quería en esta noche mandar un saludo a nuestros asociados que todavía nos acompañan. Por eso, un saludo allá a San Carlos, a don Carlos Abarca, que ahí está, todavía Pochotón, don Carlos, con una mente clarititica, ¿verdad? Y que fue uno de esos que tuvo que hacer esos grandes sacrificios desde San Carlos para traer el café. Allá en la zona de San Antonio tenemos a dos queridos amigos, don Baudito Solano y don Amado Mora, perdón, don Amado Mena Mora, perdón, don Amado Mena, una vez le oí una frase, don Amado Mena decía que él nunca se fijaba cuánto estaban pagando los demás, que él estaba contento con lo que le pagaba Copetarra Azul. Él me dice, yo paso y veo ahí, yo, lo que me interesa es lo que me pague mi cooperativa. Ese tipo de pensamiento que tuvieron esos fundadores, don Ulises Hernández, también Guajarrupe, don Euclide Naranjo, en el Llano de la Piedra, también fundador, don Avilio Naranjo, que fue uno de los fundadores, don Poblino Naranjo, que también fue fundador, don Hernán García, allá en San Lorenzo, y don Hernán Barbosa, aquí muy cerquita de nosotros en el Bajo San Juan, ellos todavía están ahí, y a ellos y a sus familias nuestro agradecimiento. Que su mensaje final en esta celebración, doña Jacqueline, a nombre del Consejo y de todos, porque estamos de fiestas, estamos celebrando ese 60 más 1, que no es cualquiera el que lo celebra, cualquier organización, así que es un mensaje final. Tal vez don Gustavo, mi mensaje final es que nosotros debemos de conocer la historia de Copetarra Azul y vivir honrando el esfuerzo tan grande que hicieron esos 228 asociados que iniciaron, y vivir honrando el esfuerzo tan grande que han hecho todos los que han tenido parte en la cooperativa, tanto los trabajadores, gerentes, personas que nos han colaborado, honrar con la lealtad, honrar entregando nuestro cafecito a la cooperativa, y mientras nosotros como asociados sigamos fieles a la cooperativa, la cooperativa seguirá fuerte y seguirá brindando muchos beneficios para lo que es la zona. Muchísimas gracias, doña Jacqueline, qué bonito mensaje, y seguimos en celebración. Gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias don Gustavo y Jacqueline por este mensaje, y también por explicarnos parte de todo este proceso de la creación de Copetarra Azul. Y bien, nosotros continuamos con más saludos, ¿es así don Gustavo? Sí, todavía la gente nos sigue enviando saludos, hemos escogido algunos, entre esos tenemos a Adriana Zagot, que es una motivadora que ha estado trabajando con la cooperativa en los últimos meses, y también Karen Dondi, que es una periodista muy cercana a Copetarra Azul, que también nos quiere dar su mensaje. 60 más 1, muchísimas felicidades a Copetarra Azul por estar de manteles largos, celebrando este año más, y acumulando muchísimos años de éxito. Felicitamos a todo el cuerpo directivo, a las jefaturas, a las gerencias, a todos los colaboradores, a todos los asociados, porque esta es una gran celebración de cómo Copetarra Azul ha venido contribuyendo, ha venido dejando huella a toda la zona de los años. Así que, que sigan celebrando muchísimos años más, muchos éxitos. Mi nombre es Adriana Zagot, soy coach ejecutiva, y he tenido la oportunidad de acompañar a diferentes equipos de alto desempeño en Copetarra Azul. Así que, muchos éxitos. Desde su programa favorito de la mañana en su Teletica Radio, Karen Dondi les desea muchas felicitaciones a los más de 5 mil afiliados de Copetarra Azul. Muchas felicidades en este aniversario. Agradecemos, por supuesto, a doña Karen y doña Adriana por este lindo mensaje. Y, por supuesto, como en toda celebración de aniversario, tiene que haber un queque. Es así, celebrando estos 61 años desde que Copetarra Azul se fundó. Y, precisamente, por ahí tenemos ese delicioso queque que nos recuerda esta hermosísima celebración y también todo el trabajo que ha realizado esta cooperativa. Don Gustavo. Y vamos a proceder a cantar, a escuchar el cumpleaños feliz para Copetarra Azul. Y invitamos a todos desde sus casas a cantar, aunque no vamos a poder compartir a todos. Así que, escuchemos esa canción de cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que deseamos a ti. Cumpleaños cooperativas. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Muchísimas felicidades a Copetarra Azul en estos 61 años. Don Gustavo, ya para cerrar ese mensaje que usted quiere que llegue a todos nuestros televidentes. Bueno, decirles que es un reto cumplir estos 60 más 1. Y de parte Copetarra Azul seguiremos creciendo y que este momento de aniversario quede en el corazón de todos nuestros asociados, de nuestros clientes, de nuestros trabajadores y de la zona de los santos en general. Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias, don Gustavo. Y también agradecemos, por supuesto, a todos ustedes por compartir con nosotros este programa tan especial. Dios me dante. Nos vemos de hoy en ocho con más información. Muy buenas noches. Gracias, gracias por caminar a nuestro lado, por ser parte de Copetarra Azul. Porque juntos cosechamos un trabajo y hermandad. ¡Gracias! ¡Gracias!